Música He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento De pronto se apodera un sentimiento en mi mente y eres tú El sol se ha levantado por delante y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan instante como tú Corazón que le has hecho a mi corazón Corazón luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Yo por ti corazón mágico Y con esta canción quiero que sepas que por siempre serás mi corazón mágico Te miro de repente el horizonte es tan instante como tú Corazón que le has hecho a mi corazón Corazón luna llena canción de amor 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 La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Yo por tu lado Yo por ti corazón mágico Música